Se acaba de conseguir un hecho histórico en Pokémon, ya que un youtuber y streamer acaba de capturar al Yarado Shiny de Pokémon Plata y Oro en su forma normal. Y la probabilidad tan sumamente baja de que eso ocurra es este número de aquí. El chico en cuestión ha tardado más de 4 años y ha tenido que hacer más de 420.000 encuentros con el Yarado Rojo para que la aparezca en su forma normal. Estaréis viendo el clip ahora de emoción cuando la aparece, pero es que después de 4 años, poco me parece.